Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el Valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca Importantes resultados para la atención de pacientes de Café Salud. Arrojó la mediación de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, entre MediMás, entidad que asumió esta EPS, y los voceros de usuarios que adelantan desde la última semana un plantón en la sede administrativa de la entidad. Como conclusión, quedó establecido que desde hoy empezarán a darle el tratamiento a los pacientes que están en espera de recibir los medicamentos y de esa manera poder lograr que los pacientes tengan lo que necesitan para estar bien de salud. La red de prestación de servicios fue otra inquietud de la mandataria frente a la situación de los usuarios planteada durante la reunión con MediMás. Gobernación del Valle del Cauca Los maestros del departamento son homenajeados hoy por parte de la gobernación en el marco del programa Talento Maestro. En el acto que se cumple en la ciudad de Buga, se exaltan aproximadamente 400 educadores que fueron seleccionados de acuerdo con sus experiencias pedagógicas. También se hace un reconocimiento al grupo Bandola, conformado por maestros del municipio de Sevilla y en especial al exintegrante del grupo Julián Silva, quien falleció este año en un accidente de tránsito. Si quieres encontrar el Valle del Cauca, no busques únicamente en el mapa. Busca en cada abrazo, busca en tu sangre, en tu espíritu y en tu orgullo. Por eso, si quieres encontrar el Valle del Cauca, solo tenés que abrir los ojos, porque el valle está en vos. El valle está en vos. Gobernación del Valle del Cauca